Bueno amigos, esta es la carita de Brozovic después de ver que juega con el jugador de los 45 millones, el gran dios Mohamed Simakhan, el mejor central desde Laporte que hayan visto mis ojos. Y esperen, más adelante hablaré del partido de Simakhan el día de hoy que nuevamente tiene un partido malo, pero antes de hablar de eso estaba esperándome a ver todas las declaraciones post partido de nuestro dios de la táctica, Luis Castro. Y es que eso es lo más importante, creo que todas las personas ahora sí están pidiendo a Luis Castro out, creo que ya es más que evidente lo que desde el principio comentamos sobre él, que no es un técnico adecuado, pero lo siento amigos, ni siquiera estoy seguro que alguien diferente de Luis Castro pueda ayudarnos mucho porque la plantilla realmente es un asco. Hoy se enfrentan a un rival que es de Irak, o sea háganme el favor, no le pueden ganar sin Cristiano Ronaldo con el poderosísimo dios Thaliska que cobra tiros libres excepcionales. Quiero verlos de Fox Deportes diciéndote que Thaliska debe cobrar todos los tiros libres, momento importante en el partido, podría meter el gol para ganar el día de hoy y se cae. Así que tenemos que darnos cuenta, hoy también los de ESPN se la pasaron criticando muchísimo a Mané, pero con esto, con Simacán, con Thaliska y con un Ángel o un Wesley que son mejores al menos que Garif, pero tampoco me parece que sean la gran cosa. Es con lo que tenemos que lidiar la temporada, o sea realmente nuestra mala suerte va a ser que en algunos partidos este al nacer, créanmelo, creo que puede meter varios goles y vamos a tener a una especie de Manchester United. Cuando ganen los partidos no va a haber problemas, Luis Castro demuestra que es competente y cuando se pierda van a pedir que se vaya, pero como no va a perder partidos tan relevantes tendremos que esperarnos al menos hasta diciembre porque aún así la plantilla da para poder ganar la mayoría de los partidos contra equipos chicos, aunque justamente ojalá el próximo viernes que veamos que este al nacer salga del top 10 o esté en un noveno décimo puesto porque el Etifak le va a meter una rastrada brutal, aunque esté Cristiano amigos, porque no es cosa de que hay, con Cristiano Ronaldo se juega mejor, Cristiano te puede ayudar, pero es que contra rivales que son demasiado buenos como lo que estamos viendo, que el al nacer ya no es un equipo top 5 en Arabia, no puede Cristiano, el partido pasado de la Lali que ni siquiera está en el top 5 de esta liga no tuvo chances Cristiano, no tuvo ni un solo remate, su único remate fue por un tiro libre y hoy Taliska tampoco es que le diera el equipo un montón de ocasiones y es ahí donde llegamos hasta el partido de Simacán amigos, se equivoca en el gol, quien sabe que demonios hace aquí y después hasta hizo un penal, que menos mal lo marcaron amigos, pero este era un penal clarísimo, o sea a quien queremos engañar, o sea creo que muchas cosas que hemos visto de que es que el al nacer no tiene dinero, no eso es mentira, dinero tenían, se gastaron mucho dinero en Bento, en Wesley, en Angelo, en Simacán, o sea con esos 100 millones que se gastaron en al menos esos jugadores, tú te los gastabas en otros 4 jugadores que a lo mejor ni costaba nada y era mejor plantilla, entonces el año pasado yo les comentaba que el al nacer era malo por Luis Castro y que simplemente faltaba un medio centro defensivo, pero es que hoy en día tenemos a un lateral izquierdo que es una basura completamente, que eso no te lo va a mejorar nadie, pueden traerme si quieren a Guardiola, pero ese tipo no va a ser bueno, pueden poner a Ancelotti, pueden poner a Zidane, pueden poner a quien ustedes quieran y ese tipo va a seguir siendo igual de malo, Laporte junto con Simacán, pues no son la pareja ideal de centrales, Simacán no tiene pinta de ser un gran central, no lo voy a criticar tanto como a Laporte porque creo que lo que se espera de él es bastante obvio, o sea ahí ni siquiera tiene caso, entonces con Laporte, con Simacán, con el lateral izquierdo que tenemos, Zultane es el único rescatable, pero aún así Zultane en defensa no es tan bueno, estamos condenados a esto, lo que les mencioné, como no quieren que Brozovic hoy se lesione si está haciendo demasiado trabajo físicamente, o sea tiene que cubrir toda la cancha, obviamente se va a lesionar porque no puede jugarte todos los partidos en esta posición, está siendo demasiado exigido y lo mismo pasa con Otavio, o sea en esta posición que están jugando van a tener demasiado desgaste físico y van a tener sobrecargas musculares y se van a perder partidos muy importantes seguramente, espero que no, pero si no juegan ellos lo que hay en el banquillo es malísimo, son malísimos, es un equipo bastante malo, pasamos de simplemente requerir fichajes puntuales, dos fichajes tal vez y esta plantilla incluso con Luis Castro entrenador podría haber mejorado, pero no, hicieron todo lo contrario, Bento, Simacán, quedarse a Laporte, quedarse a Talisca, echar a Alex Telles, ya me da igual si Luis Castro se va o se queda, es que lo peor que puede pasar es lo que les mencioné en el video pasado, si de verdad no pueden fichar a un buen entrenador o hasta incluso se habla de Pioli, o sea por favor, o sea Pioli tampoco es como que wow, si va a llegar y va a transformar a Simacán en Sergio Ramos, pues no, no va a pasar esto, creo que si nos toca ir celebrando cuando Cristiano pueda marcar goles, porque yo creo que en los partidos fáciles lo va a poder hacer, el problema es que si, ya hay varios rivales que son bastante competitivos, ustedes simplemente vean la tabla, o sea ya no va a ser como la temporada pasada que la gran mayoría de los partidos eran fáciles, tenemos que reconocer que hoy estamos viendo que la Litijad junto con el Alginal son los mejores equipos, o sea la Litijad ganó 7 a 1 su partido pasado y no fue un partido enteramente fácil, pero vean la delantera que tiene, o sea lo que les comenté en este video donde repasamos los 11, desde ahí les advertí que la Litijad y el Alginal eran los mejores porque es evidente, o sea tienen a un técnico que es Loren Blanc, que evidentemente no es un técnico cualquiera pero la plantilla juega hasta sola en Arabia, si tienes a Cantella, Fabinho, de pivotes defensivos de tu equipo tu equipo va a ser muy bueno defensivamente, los árabes están prácticamente en defensa y aunque sean malos, que realmente no lo son porque los laterales son mejores que los del Alnácer sobre todo en términos defensivos, pues la incorporación de Danilo Pereira que a diferencia de Laporte o de Simacán, tiene mejores características te da una que el equipo esté completamente equilibrado y listo en ataque tienes a Diaby que va a buscar asistir, tienes a Berwin que asiste, tienes a un Aguar que queda perfecto para estar por delante de Fabinho y Kanté y detrás de Karim Benzema y tienes a Karim Benzema solito para meter cuantos goles le puedas poner y que no falle entonces ahora creo que lo interesante es ver a la Litijad contra el Algilal pero de ahí en más, ustedes pueden ver, el Alcatsia me sorprendió que perdiera su partido pasado o sea, realmente perdieron contra el Alchabab, que había perdido contra el Aletifac entonces el próximo rival, como les digo, es el Aletifac, que le ganó al Alchabab, que le ganó al Alcatsia así que sería un partido pues un poquito difícil si lo ponemos en esta perspectiva y es eso, o sea, el Alcatsia no va a ser un rival fácil, el Altawo no va a ser un rival fácil y si aprendemos del pasado, el año pasado que fue lo que vimos que en el mercado de invierno no echaron a Luis Castro y ahí decían que porque supuestamente jugábamos bien, pero no ficharon a nadie mejor dejaron ir a préstamo a Fofana, así que imagínense que puede pasar este año creo que pueden haber peores cosas, que tal que en este próximo mercado a lo mejor y prestan a Wesley o a Ángelo, porque a Luis Castro se le va a ocurrir la brillante idea de que, no, Atalisca, Cristiano y Mané son mis titulares indiscutibles no estoy usando tanto a Wesley y Ángelo, son muy jóvenes hay que dejarlos y a otro equipo que sí los aproveche más ustedes pensarán que es broma, pero yo no lo veo tan de broma y luego nos dan a mandar otro jugador como a Bechik la vez pasada al australiano ese, que también jugaba horrible y pues ya está, este equipo solamente tiene cuatro jugadores rescatables Sultán, Brozovic, Cristiano y Otavio y si Mané le echa un poquito de ganas, por ahí es rescatable por eso les comenté ya hace meses de que lo más fácil aquí es convencer a Cristiano de que se vaya porque ya, cambiar este equipo es como lo del Manchester United los cambios tienen que venir desde arriba la directiva es malísima ellos son los principales responsables ya nos hemos dado cuenta que Cristiano no tiene el control de nada ahí porque si fuera así, Alex Telles, que era su amigo, seguiría por lo tanto los que mantienen a Luis Castro son los de arriba son la directiva que esté infiltrada o que sean retrasados, da igual igual van a hacer las cosas muy mal como las vienen haciendo después, el siguiente cambio es el entrenador traerte un gran entrenador sería un detalle también gigantesco que tienen que hacer bien muy difícil que lo vayan a hacer bien la tercera, renovar la plantilla Talisca out, Laporte out, Simacan out, Bento out no lo van a hacer amigos, es más fácil que Brozovic, Cristiano y compañía se vayan a que estos tipos cambien todo lo que estamos mencionando pero creo que es algo bueno, al final, al menos yo nunca quise a Cristiano al 100% en Arabia me llamó la atención lo que estaban haciendo de proyectos pero ya sabemos que aquí va a ganar el Aljilal sí o sí ojo, en las próximas semanas que se enfrenta Aljilal contra Litijada y nos daremos cuenta de si favorecen al Aljilal ya sea una prueba irrefutable de lo mismo pero, ojo con la tabla de goleadores Mitrovic tiene 6 goles Aguar tiene hasta más goles que Cristiano Ronaldo quizás aquí es donde Cristiano Ronaldo empieza a resentir un poco más él está en Arabia y esto pueda provocar que ahora sí deje de ser feliz y la pista amigos está en que uno de los podcasts Georgina dijo que el futuro de Cristiano lo veía en Portugal y en Arabia esto abre la posibilidad de que regrese a Portugal él ya cumplió con el alnacer pero seamos sinceros es imposible ganar Champions de esta manera ustedes pueden traerme a Pioli y en el mercado invernal hacer cambios, echar a Taliska y fichar pero fue lo que no entendieron los del alnacer tú estabas a dos pasos de alcanzar al Aljilal pero en este momento estás a 10 pasos y es imposible dar esos 10 pasos en el mercado invernal o en el próximo mercado de verano y eso que aún no vemos a Neymar en el propio Aljilal yo sigo en la misma línea amigos sé que este año va a ser complicado sé que probablemente no se gane absolutamente nada pero creo que es necesario para poder ver a Cristiano regresando a su competición a la Champions, creo que el hecho de que le hagan este premio fue importante, puede ayudar y pese a que él dice que es feliz en Arabia soy consciente que Cristiano a veces cambia de opinión de repente y espero que eso suceda al final de cuentas es que no queda de otra seguiré teniendo fe en que esto pueda pasar y ojalá pueda marcar goles por más difícil que sea porque realmente es prácticamente imposible amigos si este equipo antes no jugaba nada ahora peor pero insisto espero y creo que Cristiano Cristiano no tolerará ver que su equipo y él en Arabia quedaron en octavo puesto o en séptimo puesto y mucho menos que los echen rápido de la Champions asiática la cual ha presumido mucho pero si queda fuera así esperemos que eso haga reaccionar a Cristiano ahora sí amigos ustedes comentenme acá abajo si están de acuerdo conmigo si creen que con esto pueda reaccionar Cristiano y que él se vaya recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirle y suscribirse porque nos vemos en el próximo video siiii